hola y bienvenidos a pokémon like platinum bueno chicos bienvenidos al capitulo numero 6 si me acuerdo lo he visto ahorita si se acordais hablamos con el lider de gimnasio de la ciudad a la que vamos y aqui hay un objeto que probablemente se ha encontrado no otro creo que es farme ayer creo que es farme ayer no se si farme ayer no me acuerdo mucho ah si si farme ayer no tanto como deberia pero taru 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 por cierto tambien curia mis pokémon que elion se habia quedado muerto y lo fui a curar al centro pokémon muy rápido antes de empezar el episodio bueno antes de verlo voy a estar ya el minimo porque no le da ayer me puse a farmear a krokona que antes de krokona que asi que hipnosis mierda me va a dormir puto gameu y 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 hasta la próxima pendejito vete a que veje y 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 metapod metapaca MESA PUCK Impactrono Destructores Por cierto, yo voy a empezar una serie De Minecraft, survival Obvio, no voy a empezar con mox Lo primero es empezar a subir O sea, sin mox, sin nada Yo y ustedes disfrutando de esa serie Lo creo mucho Y esto va por Yo y ustedes disfrutando Me encantaría que las voces hicieron Aunque las empezaré justo hoy en realidad Pero es el de Pues si, ¿N? ¡Es cuestión! ¡Chistoco! ¡Chistoco! ¡Se back! ¡Poto Chini! Perdona que diga grosería Pero es que, Dios mío En el anterior del capítulo Estaba la mujer de los chines Ahora, el equipo va porque el ganará uno siempre Por cierto, no viene ninguno de los subtítulos El equipo va por eso mirar al mundo ¡Ey, mis cojones! Supersónico ¡Mierda! ¡Mañazo! ¡Es crítico! ¡En serio! ¡No lo puedes decir crítico antes! ¡Tilo! Con Tilo pude haber sacado Pichu Y te dicen en el backtrano Pero no me quiero alejar Pichu es nivel 11 Y él es nivel 6 Así que no me regrese ¡No! ¡Puto Chini! Dios, es que ya me No, ya me está cargando Cada vez que veo uno Me voy a cabrear Excepto cuando lo capture Que será Chini perfecto Y tiene cojones Porque Chini lo odio Pero el Luxerite Me encanta Es que yo pienso que tiene mucho Pidope Sin el crítico obviamente lo matamos ¡Hostia! ¡Mierda! Pensé que lo podía saltar Así que ya me han hecho No sé cuál Pero Intentaré investigar Pero no me acuerdo Así que lo he visto investigaré se lo diré para el próximo pota madre intentaré investigarlo y hicistelo para el próximo capítulo pero no sé chicos disculpenme pero tengo que hacer un pequeño ahora estamos de vuelta me llamaron justamente para algo y bueno ya lo solucione podemos volver a juego no acabo de cambiar porque mi chabra y lo más épico que se puede encontrar hombre me gustaría que aprende ese furia dragón en realidad cuando lo hace cuando lo aprende me gustaría saberlo ay dios mio puto chini toma malciado pusele y te quemas jajaja un evento justo aquí ya ya se lo que les pasa a los combis ese es el equipo vapor una comunidad organizada que los conozco me enfrenté a un miembro de ellos en central city va una cosa como tú en planta cara vaya ver vaya ver vamos vamos best picker pienso que será el pokemon fuerte de ella vamos drifting pokemon de que quinta no quinta 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 no yo voy como todo luchador y mi amigo no 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 cuando nos ponemos fuertes dame la fuerza de demi Y creo que te vas a dar el estelar ceo, o sea, algo así. Añazo. This is cool, anun, 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 puto. Por me estás quemado. Fuck you. Drip, blink, dribbling. Asco, as. Te vas a hablar por el divorador. Que mierda. Asco, as. Ah, me voy a matar. Y ya, gonañazo. Mierda, mierda. No me hagas, dame un poco pece, coño. Te voy a ir a curar. Vamos, Krokonak. Tú puedes contraer esto. Pistola agua. Pistola agua. Toma ya, pudrete. Imposible. No puede ser. Que rotazo. Muy bien, ganaste. Pero, me las pagarás todo. Un trabajo formidable. Enhorabuena. Te espero en el gimnasio. Muchas gracias. Por todo, Shadow. Muchas gracias a ti, hijita. Bueno, chicos, ya lo diremos dejando por aquí, mucho buen tiempo, me encantó, y este me cago con Pokémon mierda, porque sí, doy yo. Bueno, chicos, siempre... Siempre sabéis apoyar con un buen like, se agradece, suscribiros si no estáis, y obtener el poder del rayo oscuro. Y nos vemos hasta la próxima. ¡Aaah!